¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí, viviendo en mi interior En este mundo ya estoy muerta y no de nada Así no puedo ver, que te ríes de mí Sin respirar, tengo que aguantar el caos que hay por mí Destróyelo, ordénate, alócate, relájate, encuéntrate y cálmate Lo malo del mundo lo está distorsionando Y yo me quedo sin hacer falta Hay tantas cosas que ya no puedo ver Las he perdido en este mundo divulgado por alguien Tan solo sé que no quiero verte, niña Lo recordaré, por siempre me amo